Yo no vengo con ganas de matar a nadie, pero si me interrumpen, miren que así les va Un guardia que se quedó dormido, pobrecito, ni modo, ¿quién lo manda? Ahora es en la cabezota, sáquese, ¿quién más? Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay Y el día de hoy voy a jugar Warframe, que es este juego gratuito Se puede descargar de forma gratuita desde Steam y se juega online Lo puedes jugar con tus amigos, tus compañeros Y como les digo, es totalmente gratis y para ser gratis vean la calidad de gráficos y la calidad de juego En serio que no parece un juego gratuito Pero bueno, estaré publicando a través de Facebook y Twitter Cuando me meta a jugar ciertos juegos online para que los que gusten me puedan buscar en los servidores Cuando juegue, no sé, GTA V, Trove, cuando juegue T-Worlds o Warframe Y otros juegos que les estaré mencionando a través de las redes sociales Hoy voy a hacer esta misión Eh, votar por lo que... por... Localiza... ah, ok Localiza segmento de la fundición, tierra Nivel 1 de 3 Ok, esta creo que ya la había hecho Pero la puedo volver a hacer un poquito más... Complicada, supongo Mi personaje va subiendo más de nivel Se puede elegir varios tipos de personajes Una raza o una especie muy singular que se llama Excalibur Y tiene... puede atacar tanto cuerpo a cuerpo como a distancia Pero obviamente su ataque cuerpo a cuerpo es... Es casi mortal, ¿saben? Su ataque cuerpo a cuerpo Con esta espada, vean ¡Uah! 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 Casi mortal ¿Qué dice la muchacha? Me lo temí a los no sé qué, no sé qué, no sé qué Bueno, ya ni siquiera le hice caso que decía la dama esa Pero... a ver, algo se me cayó de este lado Eh... munición de pistola llena Ok, tengo la munición llena En estos contenedores me puedo encontrar Varias cosas La verdad que para aquellos que tengan un equipo Que soporte este juego Y que les guste este tipo de juego Pues descarguenselo porque... Bueno, aunque no sepas si te lo soporta Yo sé que a lo mejor estarás pensando Pero a lo mejor me lo descargo y no me lo soporta Bueno, no pierdes nada con intentarlo El juego es gratuito, no te va a costar absolutamente nada Y mira que si te lo soporta Ah, mira Aquí hay un fulano y yo acá Rompiendo cosas y ni en cuenta Yo rompiendo cosas y ese... ¡Qué mal guardia, eh! ¡Qué mal personal están contratando en esta... En esta... No sé qué sea, mina o... O lo que sea Pero qué mal personal, eh Estoy ahí rompiendo cosas a diestra y siniestra Y el señor ese ni en cuenta Voy a poner el mapa en medio Para ver bien dónde está mi objetivo Ahí tenemos a un desdichado atorado ¡Tómela! En la cabezota Para que se le quite ¿Quién más? ¿Quién más? Ya no hay nadie más por aquí Puedo seguir rompiendo Tranquilo, sereno Tranquilo y sereno Tranquilo y sereno Creo que había una forma en la que me puedo aventar así 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 me aviento con Shift Se puede jugar... Se puede jugar... Este juego se puede jugar tanto con mando de... De Xbox Bueno, de hecho creo que con cualquier mando Yo tengo uno de Xbox y con ese lo puedo jugar perfectamente Pero prefiero jugarlo con teclado y mouse Está más cómodo y aparte de que tienes Un poquito más de sensibilidad en la... En la puntería, ¿sabes? Ahora rompo esto Tampoco hay nada bueno Y aquí nos encontramos ¡Ah, un fulanito! ¡Tómela! Dos flechazos en la jeta Para que se le quite Y hasta lo dejé clavado ahí en las tuberías ¡Pobre alma en desgracia! ¡Qué pena me das! ¡Qué pena me das! Yo seguiré haciendo destrozos Por acá Corro, corro Creo que ya sonó la alarma Te han visto Prepara las armas Sí, sí, sí Ya las tengo ¡Ey, ey, ey! Tranquilo, señor Tranquilo No se me... No se me... No se me enoje Que estoy... Yo vengo en son de paz Yo no vengo con intención de matar a nadie Yo solamente vengo a localizar Lo que me dijeron que localizara Pero si alguien interfiera en mi camino Miren que así le va ¡Ah, esto lo tengo que hackear! ¡Pum! 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 ¡Listo! Hackeado Tengo que presionar espacio cada vez que pase La... La rueda Por eso ¡Uh! Aquí tenemos a unos visitantes ¡Oh! Pero qué mal... Qué mala puntería, eh Qué mala puntería ¿Por qué me pasa eso? Justo cuando estoy a medio gameplay ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¿Listo? ¿Viene otro más? Viene otro desdichado ¡Ey, ey, ey, ey! ¿A dónde? Este me fue a cuerpo a cuerpo Se movió... Se movió muy rápido Tengo el mouse en una pésima posición No es pretexto ni nada Pero para jugar shooters y todo eso Con el... Con el mouse Ahorita no me acomodo, ¿saben? ¡Ah, caray! ¿Este de dónde salió? Apareció de la nada ese fulano ¡Ey, quítese! ¡Quítese! Ni siquiera su escudo lo protege, eh Ni siquiera... Sí me alcanzó a bajar bastante sangre Ni modo Necesitaré encontrar por aquí ¿Quién es tan buena gente como para darme sangre? A ver Alguien Necesito un buen samaritano Puedo ir de este lado Pero no El objetivo está Hacia acá Hacia acá es a donde tengo que ir Tenemos a otra gente por acá Hola, hola Descárguenselo Descárguenselo Si les gusta este estilo de juego Y tienen un equipo que lo soporte Descárguenselo, eh Este lo aguanta hasta una laptop Sin tarjeta gráfica Una laptop que tenga Core i5 o Core i7 Aunque no tenga tarjeta gráfica Te lo corre De eso me queda claro Porque tengo una laptop Con Core i5 Y me lo corre Igual no me lo corre tan fluido Como lo están viendo ahorita Pero sí como a unos 30 FPS Y eso pues es suficiente Como para jugar, ¿no? A ver ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere sus pataditas? ¿Quién más quiere sus pataditas? Yo reparto pataditas gratis, eh Para el que quiera Para el que guste Me estoy equivocando De camino es de aquel lado A ver Vamos para allá Vamos de este lado Me distraigo Platicando con ustedes Y se me pierde Se me pierde el mapa Simple y sencillamente Ya ven, no me distraigan Que por eso pierdo en los juegos Porque me distraen ustedes No, no, no es cierto Es broma, es broma Vamos acá Sangre, por favor No me dan sangre Veo a alguien por allí Bueno, no lo veo Pero escucho a alguien por allí Yo sé que alguien va a querer llegar De eso De eso No me queda ni la menor duda Alguien va a querer llegar por aquí Ventilador Sáquese ¡Uy! Flechas que destruyen ventiladores ¿Eh? ¿Qué tal? Oh, no, no Esto es Esto es poder supremo Poder supremo Del Excalibur Excalibur Toma Excalibur, toma Excalibur Ey, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde tú? ¿Tú también? Toma ¿Tú también? Toma ¿Tú también? Toma ¿Tú también? Toma Alguien se está convulsionando Ah, aquí está Le di en la pura rendija ¡Qué puntería, señores! Le di en la pura rendija Le saqué un ojo al desgraciado ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? Tráiganme a todos los que quieran Que tengo ganas de matar A ver ¿Quién se va a venir? ¿Quién se va a dejar venir? Por aquí aparece que tengo que hackear esta cosa Ahí está Bien Bien Igual no soy tan bueno hackeando Pero Mira que para abrir una puerta Con seguridad de esta Tómenla Ahora sí no los dejé que se acercaran, desgraciados Ya me acomodé el mouse Tómenla Le volé los gumaros No sé si esos extraterrestres tengan Tengan tanates Pero se los acabo de volar Lo castré de un flechazo a ese señor ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Estoy repartiendo gratis, eh No, no, no duden en venir Son gratis Véngase Que no le de Vio que me echamos de un flechazo Y ya le duda para venirse Miren Sáquese Para que se asoma Para que se asoma ¿Quién lo manda? Está buenísimo este juego Alguien me está disparando Todo se ha cubierto Todo se ha cubierto Por acá Por acá ¿Dónde está? Por aquí veo uno Toma Y toma Y toma Y toma Estos son los que me estaban disparando Bien Bien Hay uno por ahí escondido Que creo que le alcanzo a dar Sí Bien Tú también Toma Listo Con eso tuvieron Necesito flechas Solamente me quedan 35 45 Muy bien Muy bien Muy bien y muy bonito 45 flechas tengo Hay alguien allá arriba Caqueamos esta cosa Bueno La prendemos Para que me suba Subimos Y listo Usted le tocó Un mano a mano Contra mí A usted le acaba de tocar Un mano a mano Contra ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Tú también? Ey Ey Este es nivel 2 Es más complicado matarlos a ellos Porque ya son nivel 2 Ey Ey Hijo de su madre Este de un Trancazo que me da No sé ni siquiera Qué me hace Pero de un trancazo Me baja Todo el escudo Ya tengo 67 de sangre Necesito más 67 de sangre Muchos me dicen Que por qué digo sangre Así tengo la costumbre De decirle sangre Unos le dicen vida Otros le dicen sangre Pero normalmente A todos Bueno A todos los que conozco Que Que han jugado juegos Clásicos Para nosotros No es vida Sabes Es sangre Toma 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 Te quedaste sin mano ¿Por qué? Por andarte metiendo conmigo ¿Quién te manda? Pronto el gusano estará No sé qué No sé qué No sé qué Quítese Me está estorbando Ey Ey ¿Quién? ¿Quién? Tómela Tómela Están llegando Muchos Aquí Y ni siquiera Me dejan buscar bien Mi objetivo No sé ni siquiera Dónde tengo que ir A ver Vamos a matar primero A este Sáquese Adiós Ey 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 Quítese Ah creo que ni siquiera Le tengo que dar en la rendita Para matarlo Nada más así Adiós Listo Me quedo callado Porque estoy Concentradísimo Me quedo callado Porque estoy Concentradísimo A ver Listo Tengo que hackear Una cosa de aquí A ver si me dejan Estos desgraciados Bueno ya sabía Que iban a venir A castrar A ver ¿Quién es el valiente? ¿Quién es el chistosito Que me está disparando Por la espalda? ¿Te crees muy valiente Disparándome por la espalda? ¿Va? A ver Vente De frente De frente Te invito Ya que sé A ver De frente No eres tan valiente ¿Verdad? ¿Quién más? Ya te vi Ya te vi No te escapas ¿Quién más? ¿Quién más? Yo vengo con todo Yo vengo con todas Las ganas del mundo De matar Así que ustedes sabrán Si se meten conmigo 66 de vida Me queda Y me tengo que poner A cubierto rápidamente Porque todos estos Traen armas pesadas Creo No sé Tómena Híjole Granada Tome Y tome Y tome Y tome Y... Tome Listo ¿Quién más? ¿Quién más? Dijo yo ¿Tú? ¿Ustedes dos? Bien Bien, bien, bien Por mí no hay ningún problema ¿Saben? ¿Quién más? ¿Quién más? Vean qué matazón hace este mono ¿Quién más quiere? ¿Qué es esto? Creo que es un hígado Creo que eso es un hígado De alguien Que salió volando hasta por allá No sé por qué No sé por qué Pero el hígado de alguien Salió volando hasta este punto Llegaron esto, señores Ya se murieron ¿Quién quiere? Confundí tu cabeza Perdóname Pensé que tu cabeza Estaba más arriba Ahora Es más hacia arriba Pero necesito vida A ver, por aquí Alguien que me dé algo Justo Cuando quiero que me den vida No sale por ningún lado ¡Eh! ¡Eh! Tranquilo Le alcancé a meter el espadazo Más rápido que él Soy más rápido que tú, mono ¿Vida? Por favor ¿No? No hay vida por ningún lado No puede ser posible Ya Estése quieto, mono Estése quieto Subido de nivel Bien Perfecto Justo lo que necesitaba En este instante He subido de nivel He subido de nivel Y estoy feliz ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Quítese! ¿Quién más? ¡Ah, caray! ¿Ya me quitó el escudo? ¿Quién fue? ¡Quítese! No sé quién fue el chistosito Que me quitó el escudo Pero me quedan 10 de vida Están a punto de matarme No puedo darme el lujo De seguir confiándome Adiós y adiós Creo que ya son todos Los que había por aquí Ahora necesito Que aquí haya vida Sí o sí Sí, había ¡Uh! Me dio muy poquita Pero servirá Servirá para lo que Lo que necesito Ahora para dónde voy Tengo que seguir de este lado Por allá hay otro Pulano Que ni siquiera se ha percatado De mi presencia No se percató De mi presencia Y ya se lo cargó Por aquí que sale 111 créditos No sé qué sea esto ¿Por qué cuando quiero vida No sale por ningún lado? No Nada que me sirva Bueno Vamos a seguir adelante Entonces Me la aviento con esta sangre Sí se puede Sí se puede ¿Quién? ¿Quién dijo yo? ¡Ah, caray! ¿Quién sabe cómo Terminó pegado en la pared? Pero vean Le metí un flechazo Y terminó pegado en la pared ¿Se dan cuenta? ¡Ey! Francotirador Este parece francotirador Y se mueve como ¡Ey! ¡Ey! A ver si asomas la cabeza, eh A ver a qué horas Asomas la cabeza Creo que no tiene ganas De asomar la cabeza Vamos a ver Si llego hasta allá ¡Sí! ¡Sí llegué! ¡Sáquese! Ya de un espadazo ¿Para qué? ¿Para qué batallamos? Mejor lo mato de un espadazo ¿Y aquí me dan sangre? No Nada de sangre para Epsilon Pobrecito Epsilon Cuando quiere sangre Nadie le da Ahora ¡Caray! ¿A dónde tengo que ir? ¡Oh! ¿Es a este lado? ¿En serio? ¡Mmm! Algo tenía que hacer aquí Pero Ahora sí Ya puedo avanzar De este lado ¡Oh! Es que me faltaban monos De matar por ese lado Hasta que no me deshaga De todos No puedo avanzar Aquí en el mapa Y es por aquí Espero Rompo esta tubería Me meto Por este punto Doy vuelta a la izquierda Y aquí tenemos esto ¡Mmm! Puedo ir también A la parte de abajo Si se dan cuenta Aquí está esto Que si lo rompo ¿Qué hay? ¿Tesoros? Tesoritos para Epsilon Tesoritos para Epsilon Aquí no hay nada Aquí de este lado Si hay Dame ¿Qué es esto? 147 créditos Bueno No es mucho Pero bastará Ahora puedo volver a subir Ahora la cosa sería Que pueda volver a subir ¿Sabes? Creo que Ah no Si puedo Ya me acordé Que si puedo Si corro Creo que esto ¡Aquela! A ver A ver Así Así Bien Bien Si podía Ya me acordaba Como que si podía Volver a subir Ahora si Seguimos de este lado Seguimos el rumbo Hacia la misión Y esos moldes de humanos No sé que Se ven feos Me dan mala espina No sé que sean Pero me dan mala espina Por aquí no hay nada Interesante Y supongo que tendré Que ir hasta allá ¡Ah! Llegué Misión completada Solamente tenía que llegar Hasta ese punto Y eso fue todo Volviendo al menú principal En 8 7 6 5 4 3 2 ¿Esto qué es? Esto es para sacar el chat Miren mi nave Uh Bien locochona la nave Y una vez que terminas Una misión Regresas aquí A tu nave espacial Donde puedes tener Más naves todavía Tu segmento Tu segmento de función Está no sé qué Puedo instalar otro segmento Que supongo que será Para comprar más cosas Porque al ser un juego Gratuito Obviamente Tienen cierto contenido Que se compra Como armas Mejores armas Mejores skins Para su personaje Y todo eso Creo que todo eso Si se compra Contramedida De no sé qué Y contramedida Bueno Esto ya lo checaré Más adelante Pero hasta aquí Voy a dejar el gameplay Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Esto no es una serie No vayan a pensar que Que lo voy a subir como serie Bueno Si ustedes le dan like Y me dicen Oye Si lo insúbelo Como si fuera una serie Pues yo lo subo Si no Pues lo estaré subiendo regularmente O cuando juegue Con alguno de ustedes Pues grabaré Para subirlo al canal Etcétera Ya Por las redes sociales Yo les estaré informando Así que nada Yo me despido Y nos vemos la próxima Chiao Reboto en mi nave Reboto en mi nave Reboto en mi nave Uh Uh Oh Gracias.